Cuando un nuevo usuario empiece a usar Tiber, básicamente lo primero que va a querer es en español, normalmente por default viene en inglés, y para eso lo único que tenemos que hacer es ir a Tools, Options, hacemos clic y esperamos que se haga el diálogo, y vemos que dice Language, idioma, English, nosotros queremos Spanish, que es español obviamente, y vamos a poner Apply, nos va a tirar un cartel en inglés que básicamente dice que tenemos que reiniciar para que el cambio tenga efecto, vamos a poner OK, OK, y vamos a cerrar, yo voy a poner sí porque tengo una ventanita abierta, y le voy a dar un minuto y lo vamos a reencar nuevamente. Una vez que tenemos el software acá nuevamente, vemos que todo está traducido, menúes, lengüetas, absolutamente todo figura en español, si quisiéramos volver una vez más atrás, simplemente tenemos que ir a Herramientas, Opciones, esperar que se abra el diálogo, si lo quisiéramos, y en idioma, ir al lenguaje que nosotros quisiéramos, por ejemplo, inglés. A partir de ahora voy a hacer todos los tutoriales en español porque básicamente casi todos ustedes, si están viendo este video, es el idioma que utilizan.